Este miércoles, tres mujeres fueron sorprendidas cuando robaban ropa al interior de un comercio ubicado en el centro de la ciudad de Zacapuáxla. Policías municipales y estatales intervinieron para evitar que fueran golpeadas por vendedores. El hecho fue reportado aproximadamente a las 14.10 horas en la calle 16 de Septiembre Sur entre Ignacio La Torre y el Callejón de Guadalupe. Los comerciantes amagaban con golpear a las mujeres debido a que son identificadas por otros vendedores como las responsables de varios robos, señalando que operan en municipios como Atempan, Zaragoza y Tlatlauquitepec. Luego del arribo de policías municipales y estatales dialogaron con los afectados para que fueran llevadas a la comandancia. De acuerdo a videos grabados en los sistemas de videovigilancia, se mueven en grupos de 8 a 10 personas y se dedican al robo en establecimientos y en los tianguis o locales. Aunque no quisieron revelar de dónde son originarias, los mismos tianguistas señalaron que son de Jalacingo, Veracruz. Incluso hay grabaciones del pasado 21 de noviembre cuando ingresan a un establecimiento en Atempan y sustraen varios artículos. Debido a que existen diversos señalamientos, los vendedores exigieron que sean remitidas al Ministerio Público para que se puedan integrar las carpetas de investigación correspondientes. Para Entérate Noticias, José Rosas.